¿Se fueron las chicas? Así es, cariño, yo ya voy tarde. No quiero que vayas hoy. ¿Que no vaya? Pero solo estaré fuera una hora. Después estaré libre y volveré. No vayas a trabajar. ¿Estás bien, Haluk? Pasemos el día juntos. No dejemos que nadie nos interrumpa. Escapémonos por hoy. ¿Estás romántico el día de hoy? ¿O está pasando algo? Vamos, por favor. Está bien, no puedo negarme contigo. Llamaré y pediré el día. Es justo la adecuada para usted. Se liberará del tránsito en la ciudad. Además, conducir esta motocicleta es un placer. ¿Hay con dos asientos? Es la motocicleta ideal para dos personas. Pero no me gusta conducir sin ir acompañada. Eso está excelente. En realidad, no sé cómo conducir una motocicleta. Así que no tiene permiso. Yo podría considerarlo si hay alguien que me dé una lección. Yo le voy a ayudar, señora. Soy buena con las motocicletas, ¿verdad, querido? Nazly, ella es una clienta. Yo mejor vendré en otra ocasión. Venga otro día, sí, venga, venga, y yo le ayudaré. Nazly, ella era una clienta y se fue por tu culpa. Te quería a ti, no a la motocicleta. No importa. Ay, ¿le trajiste flores a tu novio como toda una romántica? ¿Por qué haría algo así? ¿Fuiste tú quien las envió? No. No te envié flores ni nada más. Deja de bromear, fuiste tú. Nazly, en verdad yo no las envié. No fui yo. Entonces, ¿quién las envió? Jijit. Jijit. Llegamos. Entonces, cuídate, ¿está bien? Quiero pedirte un favor, hijo. Dijiste que no hablarías. No hablé sino hasta que llegamos. ¿Qué quieres? ¿Me ayudarías a escoger un anillo? ¿Qué quieres? ¿Me ayudarías a escoger un anillo? ¿Para mi madre? ¿Estás bromeando? ¿No es muy rápido? Perdí 20 años. No tengo el privilegio de perder más tiempo. Puedes hacerlo si tú quieres, pero ¿por qué me lo dices? ¿Me convences para que seamos una familia? ¿O solo estás pidiéndome permiso? No lo comprendo. De hecho, me gustaría que estuvieras ahí cuando yo le proponga matrimonio. Tal vez tú le des el anillo. Te estás arriesgando. Ya, baja del auto. Bueno, te lo dije. Solo un sueño. De padre a hijo. Con calma, tranquilo. Toma todo con calma. Está bien. Entonces, digamos que es de un amigo a otro. Está llamando otra vez. Vamos por aquí andando. Dame ese teléfono. Suéltalo. Yo hablaré con él. No es necesario que hables tú. ¿A dónde vas? Habla con él aquí. Yo quiero escuchar. Está bien. Dime que te gustaron las flores. Oye, amigo, creo que malentendiste las cosas por haber comido juntos. No digas nada, solo escúchame, ¿sí? Estas flores que me enviaste, no las quiero. Voy a regresarte las flores o haré que te las comas. Lo digo en serio. Uh, eres un tanto agresiva, ¿verdad? Estás loco. Yo tengo novio. Supongo que estás enterado. Zabas está aquí. Discúlpate, ¿sí? Y no vuelvas a llamar. Perdón. Lo siento mucho. ¿Cómo pudiste enviarle flores a mi novia? Zabas. Oye, borra mi número ahora. ¿Y tú por qué tienes el número de ese idiota? Tú sabes por qué, Zabas. Por Ali. ¿Por Ali? Si fue por Ali, ¿por qué no lo borraste? Ya no lo necesitas. No quiero que vuelvas a hablar con ese idiota, ¿comprendes? Sí, eliminaré su número. Tranquilo, no hagas nada ridículo. Ya hablé con él. Confía en lo que te digo. Y no vayas a cometer una locura. No es así de sencillo. Zabas, ya hablé con él. El asunto fue arreglado. Se terminó. Está bien. No es bueno que yo pierda el tiempo. Estoy trabajando. Vete. Yo ya me iba. Voy a llegar tarde. Además, estás trabajando. Bien. Prométeme que no harás nada. Te lo prometo. Qué obediente príncipe bohemio. Nazli, las flores. Oye, por cierto, ¿vendrás a la fiesta para el año nuevo? Dame las flores. No sé si voy a asistir o no. Mira, no voy a aceptar un no como respuesta. Te veo en la tarde. Una fiesta, justo lo que necesitaba. Iré a tu antigua casa. Tú irás si eres un verdadero hombre. Ahí estaré. Si usted puede mostrarle estos pedidos. Si usted puede mostrarle estos pedidos. Permíteme. Estos están encarazados. ¿Ahora de ver? Esto es muy difícil. No importa. ¿Quién puede verme ahora? Míralas, querida. Míralas, como sea, no hay nadie. Cuando te acercas, nadie puede oírte. Te atrapé con las manos en la masa. Disculpe, ¿puede darme también un jugo? No puedo resolverlo. ¿Qué hago? Pienso que tú debes concentrarte en las áreas sociales. Quiero entrar al conservatorio. Ali llegará pronto y me enseñará matemáticas. Y tal vez no lo sabes, pero quizá te casarás y no te servirán. Claro que no. Él es Ali Mertoglu. No puedes predecir sus acciones. Tú serás una ama de casa y serás de la alta sociedad. Y Ali te abrirá una tienda. ¿Puedes callarte? Lo que estás diciendo es peor que estudiar matemáticas. Y Ali no es ese tipo de hombre. ¿Estás segura? Él se dio cuenta de que te estaba molestando. Honestamente, yo estoy esperando que nos dé una sorpresa. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué tratas de asustarme? Vi a Ali hace un momento. Buscaba un anillo de compromiso en la joyería. ¿De compromiso? ¿Un anillo de compromiso? Dijiste que no esperabas algo así de Ali. No lo dices en serio, ¿verdad? Sí, claro que hablo en serio. ¿Por qué haría eso? Te lo dije, así es Ali. Él tiene la filosofía de vivir rápido y casarse joven. ¿Tú, Jet, crees que eso pueda ser posible? Pues yo me esperaba eso de él. No me sorprendería. Quería decírtelo para que no te sorprendiera. Niplessaba. Niplessaba. Ni Texas. No me sorprendería.